No solo los departamentos municipales, lo más importante, los vecinos, la comunidad. Este video fue publicado en la página del municipio. Se trata de un tradicional desfile cívico-militar que se realiza para dar la bienvenida a septiembre. La polémica vino cuando fue borrado del Facebook oficial. Y es que muchos se habían percatado que las imágenes de barriga eran del año pasado, ya que en la versión 2018 estuvo ausente del evento. Y fui yo, estuve desde el comienzo hasta el final. Las dos autoridades democráticamente elegidas que estuvieron ahí eran la conseja de la Karen Garrido y yo. Nadie más. Después de eso terminó el desfile y nos fuimos que el sexto de la auto mayor de ahí hicieron un esquinazo. Y después me entero que había un video que andaba dando vueltas, pero no lo alcancé porque parece que ya lo habían bajado, que estaba en la página del municipio donde aparecía la cadena. Y me lo mostraron, tus colegas de Chile hicieron el video y lo vi y me parecía insólito. Muchos medios replicaron que se trataba de un video montaje y la alcaldesa de Maipú estuvo nuevamente en el ojo del huracán. Porque las imágenes que aparecían ahí, tanto de ella como el diputado Joaquín Lavín, son las del año anterior. Yo me acuerdo el vestido de ella del año anterior. Y aparecía manando un coche intercalado entre este video. Insólito. Alberto Pantoja dice que no califica de ninguna manera la gestión de Cati Barriga. Solo se muestra disconforme porque él está a cargo del área de la cultura en su rol de concejal y dice que no ha podido llevar a cabo como corresponde su gestión. Además que yo no soy ningún juez, yo soy un concejal tratando de trabajar por el municipio. Yo soy presidente de la Comisión de Cultura del municipio. Como autoridad hemos tenido dos encargados de cultura, que se podría decir dos ministros de cultura, que no han hecho nada. Y ahora pasan seis meses que no han encargado de cultura. Entonces yo no tengo ningún autorato porque yo no tengo la capacidad de gestionar cultura. Pero sí de fiscalizar o de ayudar. Hay una puerta giratoria en los cargos de exclusiva confianza de la alcaldesa. Entonces, ¿de quién depende la cultura? El director o directora de desarrollo comunitario, el Dideco. Y han pasado, pero cinco. Yo cito Comisión de Cultura y digo, Dideco. Hagamos, o sea, Maipú, una comuna tan multicultural, tan grande, se merece un buen teatro municipal. Listo. Pum. Listo. Quedamos entonces, la otra semana, ¿cuánto? ¿15 días? ¿15 días los estatutos? ¿15 días? Cito Comisión de Cultura de nuevo y me encuentro con otra persona. Entonces yo digo, bueno, aquí está en tabla la Corporación Cultural y el Teatro Municipal. ¿Qué? Pero como su antezón no le dijo que estaba en tabla. No, explíqueme, explíqueme, por favor explíqueme, anota. No, explíqueme, anota. Corte. Cito nuevo, otra persona de nuevo. Es inconcebible. Entonces no podía ir con subir nada. Yo de verdad esto lo digo por frustración. No es un cuento de que tú me dices cómo evalúo la gestión de la alcaldía. Fuegos cruzados entre alcaldés y concejal. Alberto Pantoja no se guardó nada. Dejó de manifiesto su malestar. Practitudes y formas de operar que ha tenido la administración de Barriga en la comuna de Rispura. Ya estamos de vuelta. Esa es la nota de Tapacho San Fundo. Está en tu Pantoja. ¿Esto me escucha? Te escucho perfectamente, Julio César. Estamos aquí en este día tan importante. Este 11 de septiembre nos pilla aquí en el centro de Santiago. Porque fuimos en la mañana y hicimos una domería justo al partido PPD, al partido Celista. Allí a condotados de dirigentes, agrupaciones de familiares que han tenido desaparecidos y todo. Entregaron las flores al monumento del presidente de la moneda. Y ahora estamos aquí en un acto que se está haciendo de todos los partidos, de todo el Congreso Nacional. ¿Cierto? Yo dudé, no en la nota que hicimos, pero dudé en estar aquí ahora, Julio César, porque me sacaba una cosa súper previa. Pero finalmente también aquí estamos haciendo patria. Estamos construyendo también desde Derecho Humano y también tengo que pensar en el pueblo y en la gente de Maicu. Por eso salgo del acto y vengo a hablar con ustedes. Esto me parece magnífico. ¿Cuál es a tu juicio lo más importante, lo más relevante que te ha llevado al conflicto con la alcaldesa? ¿Qué es lo que más te molesta de la gestión de la alcaldesa? Lo que me molesta es la falta de profundidad de su gobierno. Me molesta que haya tanta parafernalia, que haya tanta concentración de intereses, de dinero y todo, en trabajar en la imagen, incluso la construcción de videos falsos montados y todo, y no haya trabajo con la comunidad. Y no haya trabajo también colectivo con nosotros los diez. Somos diez concejales que estamos ahí. Cada uno tiene distintas tareas. Yo trabajo, tengo mi trabajo político ahí, pero también tengo trabajo precisamente de la cultura. Y lo que te mencionaba, me molesta. Y tú vieras Maipú, Colo César, en un municipio multicultural, con miles de expresiones, desde graffiti y el mes de septiembre, la cueca, cantores, escritores, pintores, de todo. Y toda esa gente no está siendo escuchada. No hay interlocución, no hay relato cultural del municipio. Llevamos dos años de gobierno municipal. No hay un proyecto cultural del municipio que acoja a toda esta gente y que permita generar un punto cultural que sea autosustentable. Que ellos mismos tengan la capacidad de ser vistos y escuchados por la misma gente de la comuna de Maipú. Me molesta que no se escuche a la comuna. ¿Cierto? ¿Cierto? Buenos días. Me gustaría que fuéramos por parte también de esta conversación. Tú comenzaste hablando y dijiste que había mucha parafernalia. Si nos pudieras ir explicando punto por punto. Lo que pasa es que, mira, hay un trabajo de diseño, de pintar camionetas, de fuerza de mujer, de montar oficinas y todo el cuento. Pero en el fondo las necesidades de la gente son otras y tienen que ser escuchadas. Hay unos personajes que se armaron de, que son de espuma, mapito, maipusito, pitito, no sé, una cantidad de cosas, pero que realmente son muy frívolas. ¿Tú sientes que no se ha enfocado realmente en lo que la gente necesita? ¿La gente de Maipú? Sí, pero no está enfocado en eso. Además hay una, hay labores viales que se pueden desarrollar. Hay cosas que, claro, la alcaldesa, por ejemplo, en estos tiempos de invierno, que fue escasa lluvia y todo, pero se arman en ciertos lugares unos ríos que se arman las calles y las personas que se le dan no pueden salir, no pueden ir al consultorio, los niños no pueden ir a la clase y todo. Está bien, el Ministerio de Igualidad se encarga para alimentar los caminos, pero lo que estaban pidiendo, porque se armó en un consejo pasado una pelotera y todo, estaban pidiendo una aplanadora de calles. O sea, una cosa tan básica como eso. Y esas cosas sí las pueden resolver el municipio. Tenemos un conflicto de las ferias. Hay muchas ferias. En Maipú hay feriantes y coleros. Los feriantes son los que tienen permiso, los coleros son los que van haciendo la cola y se van agrandando cada vez más. Y además hay conflicto con los vecinos cuando se instala la feria delante de las casas de ellos, porque no los dejan salir, o dejan las cosas sucias, o hay mucho río, o hay mucho desorden y todo eso. Pero entonces tienes que gobernar, tienes que hacer dialogar a esa gente, dime. O sea, acabas de... O sea, buenos días. A ver, yo tengo una pregunta bien puntual. En el caso del incendio que ocurrió en este acopio de neumáticos, la alcaldesa fue y culpó a los vecinos. Veíamos en la nota que bomberos y usted no avalan esa tesis, que bomberos no la avalan. Mi pregunta es, ¿ese acopio funcionaba sin autorización municipal? ¿Es responsabilidad de la municipalidad que se haya producido ese incendio? Absolutamente. Ese acopio había sido denunciado y es más, hay otros acopios de neumáticos que son ilegales, porque además están al lado de una población y la persona que está responsable de ese terreno no se hace responsable, el municipio tiene que actuar. Es un acopio ilegal. Te juro, cientos y cientos de neumáticos. Mi asesora, Magdalena Aria, estuvo ahí en un momento del incendio, estuvo hasta las dos y media de la mañana trabajando ahí. Fuimos nosotros después, dos días después, a conversar también con la dirigente a Francia, la que fue acusada por la alcaldesa, que ya ella puso una demanda judicial por incurias y calumnias en corto de la alcaldía y también porque un asesor de ella le golpeó las costillas con un teléfono mientras ella estaba discrepando a la alcaldesa diciéndole por qué no le escuchaba lo que le debían plantear. Fuimos y estaba todavía, todavía había humo ahí en el sitio del incendio y todavía había neumáticos que no habían sido retirados. Eso es la Consejería Municipal. ¿Ustedes en el Consejo Municipal le han hecho ver a la alcaldesa que lo que hizo fue, uno, irresponsable, y dos, puede ser constitutivo de delito? Viene el Consejo mañana, el miércoles. Viene el Consejo y nosotros no tenemos por qué. O sea, ella ya tiene una demanda judicial y ya se hizo eso por los canales legales para que se investigue también quiénes fueron los que provocaron el incendio, que evidentemente no fue de una infinidad. Pensad que una chispa quemó un neumático. Estaríamos yendo de incendio en todas las carreteras. Y vamos a ver cómo viene el Consejo. Y esperamos que la alcaldesa también vaya. Entonces, te quiero preguntar, tú en la nota decías que no recibían los dirigentes de la comuna, que no iban los consejos. ¿Ustedes se lo han planteado? ¿En qué situación ella no va? ¿O qué explicación da ella también con respecto a eso? Siempre hay explicaciones que la vez pasada que se enfermó el hijo, que tiene una reunión con la intendenta, o que tiene una reunión en un ministerio, o que tiene una reunión con los coros cores. Siempre es así, pero nosotros a quien vemos los últimos meses trabajando con nosotros es Andrea, la administradora municipal. Con ella nosotros trabajamos, pero la alcaldesa no está. ¿Y en ese aspecto puede ser que ella efectivamente tenga estas reuniones con la intendencia? ¿Puede que tenga actividades que también están beneficiando a la comuna y que a lo mejor no puede estar presente en el mismo consejo? Mira, los consejos municipales son tres al mes, como mínimo. Aparte de eso, el consejo es extraordinario. Son los tres primeros miércoles de cada mes a las nueve y media de la mañana. Tú tienes que tener eso en mente cuando vas a hacer una entrevista o alguna cosa. Son a las nueve y media los tres primeros miércoles del mes. Eso se sabe de aquí hasta que termine nuestro mandato. O sea, si tú haces una entrevista con la intendencia, con el ministerio, con los coros y todo, lo haces en una fecha que no sea esa. Claro que sí. Esto, te quería preguntar porque hace poco una polémica bien importante y fue muy mediática fue de una edición de un video. Ahora para las fiestas patrias. Cuando partieron, se lanzaron las fiestas patrias en Maipú. Hay una suerte de fines junto a la comunidad y en el video municipal aparecía ella en circunstancias que ella no había ido. Y se mezclaron las imágenes, se editaron porque ella había ido el año anterior. Entonces se iban poniendo las imágenes de este año con la aparición de ella del año anterior haciendo presuponer si uno veía el video que había estado ahí. ¿Cómo se lo toman a usted una situación así? ¿Qué le dicen a usted a la alcaldesa? Insólito. 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 Bueno, ahora va a tener que venir el consejo en donde pegamos también eso. Porque, por otro lado, o sea, la pregunta que me decían antes, ¿a qué se dedica la alcaldía? La alcaldía, hay un departamento, hay funcionarios ahí trabajando en montar ese video. Y hacen parecer, te digo, yo estuve del comienzo hasta el fin de ese desfile y no estaba ni ella, ni tampoco estaba el diputado Joaquín Lavín. Y aparecen los dos bailando cueca. O sea, yo me lo contaron, no lo creí, pero después me lo mostraron. Me parece insólito dedicar una cantidad de energía para convencer a la gente que tú estás ahí en el acto y estaba con el vestido del año anterior. Si yo estuve también en el desfile del año anterior. Es insólito. Que ahí te enfocalizas la energía. Entonces, claro, yo me encuentro gente de otras comunes y dice, uy, la alcaldesa que hace cosas. Pero, ¿quién? Perdón, pero es ella... Te lo pregunto a ti porque tú estás ahí en la comuna y vamos a conseguir ¿es ella o es su entorno? Porque de verdad que este ejemplo que estamos hablando a nadie le cae en la cabeza, de verdad, aquí estamos todos, somos todos grandes, de siquiera poder pensar con la tecnología de hoy día, con las redes sociales de hoy, que te pillan en un segundo, que la alcaldesa diga, oye, pónganme ahí para que la gente crea. Va a chocar un video. Chocar un video que ya genera mucha desconfianza para otras cosas, para lo que viene. O sea, me imagino que si usted trabaja con alguien que hace eso, genera desconfianza. Entonces, me imagino, pienso que no es la alcaldesa que tiene un entorno, asesores, un grupo. ¿Cómo lo ves tú? No, no, no. Sí. No, 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 no. La alcaldesa manda. Te lo digo. De verdad. Manda. Manda te lo digo porque también hay un gobierno con puertas giratorias. Han salido como cuatro direcos, son directores de desarrollo comunal. Cuando las cosas ahí no me aparecen. Han salido como tres encargados jurídicos. Han pasado como cinco administradores municipales. Y eso te demuestra a alguien que tiene carácter y que le gusta que se hagan las cosas como ella quiere que se haga. Si ese video, o sea, yo no he sabido, no he visto que la alcaldesa salga a declarar y a decir, perdón, aquí hubo un funcionario que se equivocó. Esto es una torpeza, esto es una mentira. Yo no estuve ahí ni quiero aparecer como que estuve ahí. No. No lo he dicho. O sea, eso tiene que ser parte del equipo del equipo que ella tiene contratado. Un equipo mediático. ¿Y qué pasa con la gestión cultural? ¿De qué manera podrías definir que se está trabajando? Porque se habla de rotación, de muchas personas. Por favor, cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es tu queja con respecto a ese tema? Vacía. Nada, nada. No hay gestión cultural. Lo que hay es que están funcionando las cosas que estaban desde antes. La Escuela Superior de Arte Municipales, la ESAM, por ejemplo, esa sigue funcionando con un cuerpo de profesores y tiene un currículum armado y eso sigue funcionando en lo que es el Teatro Municipal, pero es el Teatro Municipal que era el supermercado del Toki. O sea, si tú vas al Teatro Municipal es un galpón grande con oficinas y con algunas salas que se han ido acondicionando. Pero, por Dios, hay muchos municipios en todo el país, incluso dentro de la comuna, que han logrado gestionar con platas del Estado de Chile, no del gobierno de turno, unos teatros impecables. Cada junta de vecinos de Maipú tiene por lo menos alguna gestión cultural en términos del Club de Cueca, el Club de la Duca Mayor, grafiteros, poetas, escritores, un montón de cosas, pero que no hay un lugar que los acoja. Si tuvieramos una incorporación de desarrollo cultural, podríamos tener dinero de las empresas privadas, de otro lado, para poder hacer una mejor gestión. la energía y el curso de la gente está, pero ensayan en sus casas, en la calle, en la junta de vecinos. Maipú es un municipio también que es muy rico, tiene mucho dinero, tiene agua propia, tiene muchos recursos. Si realmente hubiera una idea de ver, de mirar culturalmente a Maipú y pensarle aquí a 10 o a 20 años un Maipú pujante con diversidad cultural y todo, estaríamos haciendo cosas. Pero no puede ser cuando no hay un gobierno cultural, no hay un ministro de cultura que insiste en el fondo del encargado. Disculpa, pero por ejemplo tú no has pedido, por ejemplo tú en particular, porque sabes muy bien lo que está ocurriendo, no has pedido audiencia con la alcaldesa para explicarle este tipo de situaciones en vez de hacerlo a través de las notas, a través de los diarios, a través de la prensa, que de alguna manera también es bueno que se sepa. Yo no estoy... Pero te pregunto si esto tú lo has hablado personalmente. Sí, yo no estoy haciendo cosas a través de la prensa. La prensa a mí, o sea, y quiero dejar absolutamente claro, la prensa vino a mí, yo nunca he convocado a nada de prensa, ellos vinieron por el escándalo que hubo por el desalojo de carabineros del municipio y ahí sucedió al mismo tiempo que también hubo el montaje del video del desfile y sucedió lo del incendio, pero son puras situaciones que ocurren alrededor de mí, yo no estoy agitando, no lo estoy denunciando por acá. Yo he estado en un consejo en donde de repente levanto, como yo se da cuenta la residenta del consejo que es la alcaldía y cuenta de comisiones, yo estaba en consejo en donde digo, ah, sí, al aconsejar Pantoja, comisión de cultura y levanto una hoja en blanco y digo, doy cuenta de la comisión de cultura que se hizo el día nunca, donde no fui yo, donde no fue la alcaldía, donde no fue nadie porque no había encargado de cultura, ¿hasta cuándo? Cinco, ¿cómo tocaste de cinco, seis meses sin encargado de cultura? Yo lo denuncio en el municipio, yo tengo toda la, toda la energía que no había encargado de cultura, ¿por qué no había encargado de cultura? ¿por qué no había encargado de cultura? ¿por qué no había encargado de cultura? es que, no lo entiendo, ¿y alguien lo entiende? ¿por qué no había encargado de cultura? son las cosas, son las cosas inentendibles, o sea, ¿cómo no vas a encontrar a un, de toda la población de Maipú o de afuera, a un gestor cultural que sea capaz de trabajar? Cuando yo salí elegido, la alcaldesa también me pidió una, una, una cita, para decirte la buena onda, mía, yo fui a esa cita, conversamos, y yo le dije, yo todo el trabajo, seguramente que yo voy a ser el encargado de cultura, todo el trabajo con usted, incluso me propongo entregarle nombres para el encargado de cultura, que le digo, van a ser absolutamente, no políticos y todo, pero gente que yo conozco que haría el trabajo muy bien, y me dijo, no, eso es prioridad mía, yo lo entendí que sí, y dije, bueno, ya, pero con quien llegue, yo tengo la capacidad de dialogar, y tengo la capacidad de conversar, y de trabajar, yo estoy haciendo gestión cultural aparte, como concejal, pero no tengo relato cultural con el municipio, o sea, si tú no tienes durante meses un gestor cultural, es que no te interesa. Claro, ¿qué le parece esto? Porque, de alguna manera, Katy Barriga ha dicho, la alcaldesa, ha dicho en algunas entrevistas que Maipú, por ejemplo, es una de las, de las, de las municipalidades, una de las comunas, destacada y con distinción en cultura, ¿eso usted está de acuerdo con lo que ella ha dicho públicamente en algunos, en algunos medios de prensa? No, no sé, no lo he visto, no lo he escuchado, pero, si dice que es una comuna destacada y con distinción en cultura, sí lo es, pero no gracias al trabajo de este municipio, no gracias al trabajo de este gobierno comunal, si lo es, yo concuerdo, hay artistas de tremenda calidad, de distintas edades en el municipio, pero no se la puede abogar ella, la autoridad, digamos, de la gestión cultural de allá, porque no existe. Erto, si uno mira, por ejemplo, el libro de la cuenta pública de la municipalidad, hay muchas fotos de la alcaldesa trabajando, seguro que regresan las fotos, ¿derechamente está utilizando Cati Barriga, el aparataje comunicacional de la municipalidad en su propio provecho? No, esas son tus palabras. Por eso las pruebas es que hay mucho trabajo de imagen, bueno, no, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo de imagen del municipio, de imagen de ella, hay mucho trabajo personalista, o sea, hay mucho esfuerzo en el fondo por destacar a la persona y no por destacar a eso me refiero, al gobierno municipal, eso. A eso me refiero, ahora, pero eso se hace con dinero público. ¿Eso qué? Eso se hace con dinero público, ¿cuánto cuesta la decisión de ese libro? Bueno, esas son cosas que nosotros como concejales también estamos ya poniéndonos sobre esos temas y estamos y estamos yendo a Contraloría, estamos con escritos en Contraloría, firmados por nosotros, firmados por incluso de repente algunos diputados de la zona, estamos donando fuerza, digamos, para fiscalizar. ¿Qué es? Ya hubo un fallo. Nada más propiedad para lo que fuimos ya hubo un fallo de Contraloría al respecto sobre la utilización de la figura de la alcaldesa en todos los carteles. Una recomendación, me parece. Sí, una recomendación de Contraloría. Sí, Y ya, o sea, si estamos nosotros y lo estamos diciendo, está la ciudadanía que también lo dice, está la Contraloría que también lo dice y lo sigues haciendo, no sé. Por eso me he preguntado. Vamos a ver qué pasa este... Sí, vamos a ver qué pasa porque todos estos sucesos han estado pegados uno tras otro y vamos a ver qué pasa este Consejo Municipal del miércoles a ver si la alcaldesa llega y a ver también qué hacemos con todo esto. Porque, en el fondo, dime. No estará la alcaldesa un poquito sobrepasada porque hay una imagen que no sé si la tenemos donde ella increpa a los vecinos en el tema de los neumáticos y donde ella va y le echa la culpa muy alterato y uno siente que esa no es la posición de una autoridad de un alcalde sobre todo si esos vecinos son... Menos en una emergencia como... No, menos en una emergencia como aquella. Tú no puedes llegar como gobierno municipal a una emergencia o a rescatar a la gente que está ahí con un peligro inminente de tremendo incendio con gente de tercera edad con niños con animales con vehículos con casas no puedes llegar alterado. Lo que tú necesitas si tú vas ahí o si tú te alteras réstate. Tú tienes que llegar con temblanza ahí y no puedes llegar acusando a la gente que iba a perder la casa les decía ustedes quemaron por culpa de ustedes y no asumes tampoco el... o por último luego te calmas y asumes por qué estaban quemando esos neumáticos en la esquina que no es el incendio y dicen cuénteme cuál es su problema qué pasa con los arios con las otras cosas tienes que tener esa temblanza además llegó tan alterada que uno dime te lo preguntaba Berto porque claro uno al ver las imágenes primero hace algo que es de catálogo que no se hace que es culpar a alguien sin tener una prueba sobre todo si tú eres autoridad entonces uno la ve un poco fuera de si ahí sobre todo además que esta persona es por la gente que ella debería trabajar no son sus contrincantes ni sus rivales nada sino que es la gente por la que ella debe trabajar y velar entonces mi pregunta es usted la ve en los consejos cuando la ve todo se le ve alterada se le ve así o ahí estaba fuera de psico cómo es la relación que tiene ella con la gente digamos porque una cosa son las fotos y otra tiene una sí tiene una gran capacidad de arrebatarse de hecho uno de los primeros consejos municipales porque una concejala le rebatió algo le cortó el micrófono le cortó el micrófono un consejo municipal un consejo municipal es un consejo republicano o sea son cosas que vienen de los tiempos de la colonia un consejo municipal le cortó y fue la primera reacción que tuvimos nosotros ahí como cuerpo de concejales la mayoría nos levantamos y nos fuimos y después ya parece que le dijeron que no de hecho te doy otro dato nosotros cuando entramos al primer consejo municipal nos encontramos con una cosa que no había antes los consejos con los concejales anteriores nos habían dicho que eran tres cámaras de televisión con tres camarógrafos transmitiendo en vivo para dar mayor transparencia a todo el municipio se transmitían vía streaming todos los consejos municipales ¿y con cargo con cargo ¿a qué área? ¿con cargo ¿a qué área? ¿con cargo al municipio? ¿pero a qué área del municipio? ¿a comunicaciones? y al área la oficina técnica la ITEC del municipio y también con cargo a comunicaciones del municipio y si tú dime o qué le parece al espectador que está viendo esto ¿por qué saca las cámaras? ¿por qué le dijeron que sacara? oye a mí mismo también como no es capaz de controlar se sacó las cámaras porque después empezaron a ocurrir otros arrabatos más otras peleas más otras alteraciones más otras cerradas de consejos no así no se puede gobernar y se va y queda el concejal con mayor votación presidiendo el consejo para poder hacer las cosas que hay que hacer ¿todo eso suena muy autoritario? ¿no existe un reglamento interno que tenga que cumplir el alcalde? ¿o la alcaldesa? hay alta autonomía Julio hay alta autonomía del alcalde en relación a manejo de presupuesto hay ciertas cosas que nosotros podemos regular pero otras cosas que son de atributo específicos del alcalde y de los ciudadanos también que votaron hay un tema hubo un tema muy grande porque yo soy como concejal soy co-deudor del municipio yo el presupuesto del municipio yo lo tengo que vigilar porque si no yo entro en quiebra el municipio tiene una deuda enorme de miles de millones de pesos por transacciones extrajudiciales ¿qué significa esto? que ella cuando llegó tú ya está bien despide el actor no cercano tiene que votar porque tiene que ser con absoluta confianza pero despidió a mucha gente en fechas muy sensibles estamos hablando de Pascua Año Nuevo en exceso nosotros le dijimos que no despidiera más gente porque estaba dejando también una escoba emocional y cesante a mucha gente allá y así eran trabajadores que no existían que en realidad eran gente que firmaba la boleta y no y eran trabajadores de verdad y esos trabajadores de verdad demandaron al municipio por 20, 30, 45 15 millones 8 millones para evitar juicios tan largos se realizan las transacciones de estas judiciales que es que los abogados de ambas partes se ponen de acuerdo en una cantidad y esas transacciones las tenemos que nosotros avalar y firmar para que se le pague a esa persona que está haciendo despedida pero aparecieron de 25 millones 50 millones 6 millones 8 millones y así sumando y sumando llevamos más de mil millones de pesos que habría que pagar el municipio por esos despidos injustificados y nosotros no la estamos perdón perdón usted me está diciendo que hay más de mil millones más de mil millones de pesos en acuerdos extrajudiciales por los despidos de la alcaldesa más de mil millones de pesos transacciones de las judiciales ¿cuánto llevamos? ah, se arregla más de mil más de mil millones de pesos por los despidos que ha hecho ella y que han llegado a juicio por despidos que han llegado antes de llegar a juicio se han arreglado le ha pasado a varios alcaldes más jóvenes más nuevos vamos a apelar aquí a la poca experiencia acá de Barriga alcaldes nuevos jóvenes que han querido deshacerse de mucha gente sin tomar en cuenta el patrimonio de la municipalidad la ley y que tienes que pagarle entonces han quedado con un hoyo hay muchas municipalidades no sabía que era una más es lamentable porque es un patrimonio importante más de mil millones en pagar despidos injustificados a cualquier gerente lo echan por eso a la ley de cualquier empresa sí porque pones porque pones en riesgo el patrimonio del ejercicio de la absolutamente bueno nosotros los concejales no estamos firmando las transacciones no las estamos fijando no estamos de acuerdo donde son del pío y de hecho gracias a nuestro para ley también que dejaron de despedir dime claro esto preguntarte porque estoy conversando con gente cercana a la municipalidad cercana precisamente a la alcaldesa un poco para ir teniendo la contraparte si bien ella no ha contestado nuestros llamados pero primero me hablan de un anuario del año 2013 que es esta misma cuenta pública en donde también el anuario completo aparece el alcalde entonces es como tan crítico criticando a Katy Barriga o a la alcaldesa porque ella aparece justamente en un libro pero resulta que el alcalde anterior también aparecía incluso más es así usted vio ese anuario del 2013 lo del anuario no lo del anuario yo no lo tengo claro personalmente Juan Pablo no lo sé pero en el fondo aquí no se está criticando por una cosa se está armando un cuadro de descontento por muchas acciones que son que no son contributivas al desarrollo del bienestar del municipio eso es lo que está pasando se suman cosas claro porque el anuario en particular no lo sé bueno yo lo tengo no lo puedo mostrar precisamente porque me lo mandaron de manera privada pero efectivamente vi como en todas las hojas aparece justamente que ver eso no no tiene que ver con respecto al el punto es que se está criticando se está criticando y ahora puede ser penca no 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 se está criticando de que la cuenta pública si el del 2013 tiene todas las fotos del alcalde era un pinche mal alcalde también o sea no una cosa no porque el sofismo de la cuestión yo sé pero el alcalde anterior de Maipú tenía toda la fundación en una botillería déjame poner el contrapunto si también no es que yo estoy defendiendo estoy diciendo que el año 2013 el año 2013 un feble el contrapunto o cual Pablo que algo que existe que lo estoy inventando también aparecía la fotografía entonces en ese minuto yo no sé si se criticó o no se criticó al alcalde por eso ese es mi punto ese es mi punto con la misma vara o no al alcalde pero ese es un buen punto lo que pasa es que yo no tengo varas para pedir a nadie yo no tengo varas para pedir a nadie yo tengo percepción de lo que está pasando en la comuna yo no estoy miedo además yo no tengo facultad de fiscalizar y ser juez de ella pero si tiene mi problema no es ella cierto pero supongo que si tiene una misión como consejal que es cautelar el uso de los recursos públicos además usted lo decía recién se convierte en un de autor además porque está bien el libro es un detalle pero más de mil millones de pesos en acuerdos extrajudiciales más el intento feble fatuo de alterar un video configura un cuadro preocupante más para mí lo más preocupante es echarle la culpa a los vecinos de algo sin ninguna investigación de rol ¿por qué me crees que la teoría además en algunos momentos hizo recomendaciones expresas y también agrega eso a llevar a someter al cuerpo del carabinero a ese acto avergüente de llevarlo a un consejo municipal por tenerle miedo a un dirigente a un dirigente que dice oiga dime esto ojalá haya un punto y llame la alcaldesa para poderla escuchar le hacemos un llamado al aire nos encantaría tener a la alcaldesa Cádiz de barriga salió con escándalo salió con el tema de la basura salió con el tema muchas yayitas muchas yayitas y el ante ante tenía hasta una fundación o sea me da no quiero decir pena pero me da me da lata por la gente de Maipú por los ciudadanos por 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 en el sentido de Kipucha que han tenido mala suerte pero eso fue pasado han tenido mala suerte a mí no si a mí no me da pena ni lata a mí no me quedan ganas de trabajar con más ahínco y con más celo en la en en responderle a esa gente que me eligió a mí claro no te lo decía sobre sobre el concha punto de en el pasado Maipú también ha tenido unas administraciones al menos cuestionables pero no por eso se justifica que esta tenga sus problemas entonces por eso sería interesante tener la concha parte de Katy Barriga o de su administradora o de alguien pero acerca de los temas de ahora qué está pasando ahora qué pasa con esos despidos qué pasa con ese video qué pasa con con lo del incendio qué pasa con porque no hay un un gestor cultural con lo de ahora conversar ahora porque yo tengo creo que la intención es que me poste bien que la gente está bien que tengo la la comunidad una alcaldía y yo creo que estamos todos en esa parada entonces eso es eso es Julio César volviendo 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 a ese punto Juan Pablo te hice una pregunta muy importante hace un rato atrás que 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 se 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 perdió es imposible a tu juicio conversar con ella pegarle un 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 telefonazo irla a buscar a la puerta y decirle oiga sentémonos aquí tomémonos un café entre cuatro o cinco personas una audiencia una audiencia formal o o algo más es porque porque vemos que en todo tu relato hay mucha distancia está muy muy lejos sí 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 sobre todo es muy difícil es muy difícil yo o sea yo espero que haya un cambio de actitud porque nos quedan dos años más de gobierno municipal los mismos diez concejales y con ella también entonces algo tenemos que hacer no podemos entrabarnos los concejales tenemos contacto con aristas de los intersticios de la comuna que ella no tiene con su cuerpo armado digamos con su infraestructura nosotros tenemos asesores que trabajan con nosotros que se vinculan con los intersticios delicados de la comuna y qué mejor que nosotros de poder tener una relación una relación fluida para poder llevar las expresiones y las ansias de mejoramiento que tiene la comuna me encantaría que hubiera un cambio de actitud pero es muy difícil hablar con ella ahora sigo dándole vuelta a más de mil millones de pesos un despedido injustificado existía una sobredotación en la municipalidad eso fue conversado con el consejo había demasiado personal contratado por razones políticas que tenía que ser despedido no, no tengo esa percepción yo yo la gente que ha ido gente que ha ido que ha llegado a la oficina diciendo me despidieron de todos es gente que yo sé en qué lugares estaba trabajando y estaba haciendo su trabajo estaba haciendo no leo estaba haciendo su trabajo entonces no 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 es así que sean trabajadores fantasmas lo que te pregunta Rafael es súper importante porque además aquí me van contando insisto si Katy Barrir la alcaldesa quiere llamar por supuesto está el teléfono abierto pero dicen que efectivamente en seis meses según la información que tienen a gente que trabaja con la alcaldesa se contrataron en seis meses se contrataron a 900 personas justo para la campaña que la deuda viene de la administración anterior entonces evidentemente a lo mejor ella tenía que hacer un barrio en esas personas que efectivamente estaban contratadas para la campaña y que no eran de su de su confianza para la administración actual ese es el argumento que ella puso cuando siguió despidiendo siguió despidiendo que era gente que había sido contratada en la campaña pero a mí me consta que hay mucha gente que no había sido contratada por la campaña que fue despedida pero te consta porque perdona la pregunta tan íntima pero tuviste los contratos tuviste la oportunidad de conversar con ellos o sea trabajar hace más de dos años es para entender es para entender dos años gente que lleva sí te entiendes gente que lleva cuatro años gente que lleva cinco años gente que lleva veinte años trabajando ha sido despedida no hay gente de seis meses lo que pasa es que si se contrataba gente de poco tiempo despedirlo no es caro no para decir 50 millones eso significa 10 años 50, 20 millones son años y además negociando porque imagino que habían pedido mucho más o sea yo le creo a la alcaldesa una vez la escuché le creo a la alcaldesa que seguramente se sobredotó la municipalidad en los a época de campaña porque lo hacen muchas municipalidades para trabajar la campaña pero 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 es distinto que tiene que haber sido todo eso y que está bien que salgan o sea ella ahí hace una buena gestión decir esto esto es tan demás digamos pero pero a mil millones 50, 30 millones claro pero 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 no por contrato fantasma va a pagar mil millones de indemnización no porque no no sale no sale no da por ningún lado y don Alberto ¿cuál es el sí Julio César sí me tengo que ir estoy con un compromiso con la agrupación de familiares de los aparecidos ¿Quiere dejar un mensaje Erto que tiene que retirarme ¿Quiere dejar un mensaje antes de retirarse un mensaje a la alcaldesa a la comuna? a la comuna que tenga la confianza que yo como aconsejal voy a seguir trabajando por la comuna que yo no tengo una fan personalista que hay problemas que vamos a trabajar y la vamos a dar para adelante y en lo cultural yo voy a tratar de hacer lo que pueda hacer para ayudar a los vecinos y si viene un encargado de cultura bienvenido soy el primero en sentarme a trabajar con él estoy con Maycú super muchas gracias Erto que esté muy bien muchas gracias Pancho muchas gracias muchas gracias bueno esto da para conversar hemos intentado hablar con la alcaldesa que queremos decirlo se lo publico también porque es necesaria la contraparte como decía Juan Pablo Juan Pablo intentó hacer algunos contactos para tener la visión de la alcaldía y la producción también cuando hay una persona que está siendo cuestionada al aire es nuestro derecho es llamar a esa persona para que tenga derecho a defenderse pero lo seguiremos intentando porque no todo es automático e inmediato ella mañana puede darle a la entrevista a Juan Pablo a la Paula o llamarnos también o llamarnos claro que sí si la alcaldesa Maycú que quiere hablar con nosotros por la mañana queda abierta si queda abierta la línea para que hable con nosotros derecho a orden puesta vuelta aquí totalmente ponga la música y se queda oíste poquito queda